El Día 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 Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Con tu melena al viento Y tu mirar Al ras de tu escote, tu lunar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Me confundió el llanto que rodó Surgió una esperanza, pero no No, hierro hay amor No, y fue mi error Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí Que no voy a ser yo al que vas a amar A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia la voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza de pies a cabeza como la mujer Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi base A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella dejó de brillar A todos los que quieran saber mi tragedia se las voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma un raro poder Aquellos que tengan el mismo problema me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa me hicieron caer Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Que de raro tiene que me esté muriendo por una mujer Que de raro tiene que me haya perdido por una mujer Me voy lejos de aquí Voy con el alma hecha a pedazos Ni tú me olvidarás Ni yo te olvidaré Voy a luchar Hasta tenerte entre mis brazos Yo sé que sufriré Tal vez me moriré Peleando por mi gente Pero le pido a dios Que pueda regresar Para volver a verte Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Ni tú eres para mí Ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Porque tengo en la vida Más de un amor Me juzga la gente Porque no he respetado Las leyes que rigen Nuestra sociedad Porque yo no he podido Frenar el corcel Que agita las ganas Porque no he conseguido Pasar siete noches En la misma cama Pero que voy a hacer Si es mi forma de ser Yo me rindo ante el ser Que se llama mujer Si es usted de los hombres Que se han consagrado A una mujer Por Dios lo felicito Dígame el secreto Compañero fiel Porque para mí basta Con solo un perfume Que huele a mujer Para ser un esclavo romántico Y loco del más que yo sé Pero que voy a hacer Si es mi forma de ser Yo nací para amarte Sublime mujer Porque al paso del tiempo Jamás me encontré Ningún otro ser Que provoque ternura Pasión y locura Con tanto placer Porque no cambiaría Por nada del mundo El momento aquel De la entrega sublime Y el beso extasiado Bendita mujer Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Sublime mujer Porque no me he topado Con vicio más fuerte Que el de una mujer Ese vicio bendito Que me da lo amargo Que me da la miel Porque solo ella tiene La fórmula mágica Y todo el poder De convertir al hombre En simple mendigo Señor también Porque fue una mujer La que me diera el ser Por eso te bendigo Bendita mujer Tengo que olvidar su amor Si me causa un gran dolor Su cariño me hace daño Es mejor no verla más No la quiero recordar Para qué vivir soñando También a mí me pasó Yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Toda el alma me partió Con la herida me dejó Se largó Sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas Si lo aceptas Como amigo Sigue enfrente Tu camino Otro amor Puede llegar Pues bien Mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras ¿Qué le digo? Pero mientras ¿Cómo le hago? Pa' olvidar a esa mujer Yo te invito Yo te invito Mi amigo Que compartas Mis penas Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito Mi amigo Que compartas Mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal Paguen ellas Yo te invito Mi amigo Que compartas Mis penas Y que toque el mariachi Y que toque el mariachi Y cantemos por ellas Yo te invito Mi amigo Que compartas Mis penas Y que toque el mariachi Aunque mal Paguen ellas Y que toque el mariachi Y que toque el mariachi Vale más Vale más Un buen amor Por eso eres Mi tesoro Valgo mucho Junto a ti Y soy muy feliz contigo Val es mucho Val es mucho Para mí Con el corazón Y que toque el mariachi Lo que importa Lo que importa es Que me amas Y que amo Para siempre Para siempre ¿Qué? Lo que importa es Lo que importa es Que me amas Y te amo Para siempre ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota. Le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado nomás para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño. Ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo. Hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño. Hermoso cariño, ya estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo evitarlo, y quiero gritarlo. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado nomás para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño. Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Hermoso cariño, hermoso cariño. Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme, que a tu cariño llegué demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien quiero enamorarme. Qué daño puedo hacerte con quererte, si no me quieres tú, yo te comprendo perfectamente. Sé que no nací yo para ti, pero qué puedo hacer, si ya te quiero, déjame vivir de esta manera. Yo te quiero tal y cual y sin condiciones, sin esperar que un día tú me quieras como yo. Consciente soy mi amor, que nunca me querrás. Tal vez mañana yo despierte solo, pero por el momento quiero estar soñando. No me despiertes tú, no me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz. Consciente estoy mi amor, que no eres para mí. No hay necesidad y que me desprecies, tú ponte en mi lugar a ver qué harías. La diferencia entre tú y yo tal vez sería el corazón, que yo en tu lugar sí te amaría. Con el atardecer me iré de aquí, me iré de aquí. Sin ti, me alejaré de ti, me alejaré de ti, con un dolor dentro de mí. Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor. Y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. El culpable no he de ser de que por mí puedas llorar. Mejor será partir, prefiero así, que hacerte mal. Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, un mar de soledad. Adiós, 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 mi amor. Recuerda que te amo, que siempre te he de amar. La barca en que me iré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor. Y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. La barca en que me iré, lleva una cruz de amor. En la ruleta del amor, voy a jugar mi partida. Quiero ganar, quiero ganar este albur. Seré el dueño de tu vida. En la ruleta del amor, apostaré lo que pidas. Al cinco pongo mi amor, al negro pongo el color, y al trece pongo mi vida. No permitas que se pierda en la ruleta del amor, lo mejor de nuestras vidas. Si quisieras, si quisieras darle vuelta a la ruleta, corazón, ganaríamos la partida. La ruleta del amor, apostaré lo que pidas. Al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor, y al trece pongo mi vida. No permitas que se pierda en la ruleta del amor, lo mejor de nuestras vidas. Si quisieras, si quisieras darle vuelta a la ruleta, corazón, ganaríamos la partida. En la ruleta del amor, apostaré lo que pidas. Al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor, y al trece pongo mi vida. Ah, 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 ah. Música Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil si existe un motivo Y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía Y los ojos bañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Los ojos bañados de luz Son un motivo Unos labios queriendo besar son un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote tantos motivos Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú Eres tú Y me quedo mirándote a ti Con mi dolor causando penas Voy rodando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón Mi corazón está cansado Tan cansado de sufrir Que muchas veces le he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir ¡Cantar al sol! ¡Cantar al sol! ¡Cantar al sol! Sí Que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con trambia y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Mi padre, mi padre Los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi buc Theater Yo soy tu sangre, mi nombre De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón, me están besando los años, mi corazón se canso. Tal vez se acerque el momento que habré de decirte adiós, cuando extrañes a tu padre que al cielo se fue con Dios. Si quisieras abrazarlo, podemos traerle tu amor, los besos que des a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Si de él quisieras un beso, y un día al tormento enteré aquí. A tu madre, sí dele uno, de tantas que yo le di. Mira por donde caminas, que no resbale tu pie. Procura seguir mis pasos, donde firme caminé. Y evita, topar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando ya, no esté contigo, quien en tus mejillas besó. El que a veces, te abrazaba, y a veces, te regañó. Recuerda, que fue tu padre, el hombre que más te amó. Recuerda, que fue tu padre, el hombre que más te amó. Grabé en la penca de un maguey, tu nombre, unido al mío, entrelazados. Como una prueba ante la ley del monte, que ahí estuvimos enamorados. Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esperta. Y hasta dijiste que también grabara, dos corazones, con una flecha. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas, en nuestro inicio, las pencas hablan. La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella penca. Te imaginaste que si la veía, pa' ti sería como una afrenta. Se te olvidaba que el maguey sabía, lo que curaste en nuestra noche. Y que a su modo él también podría recriminarte con un reproche. No sé si creas las extrañas cosas que ven mis ojos, tal vez te asumbres. Las pencas nuevas que al maguey le brotan, vienen marcadas por nuestros nombres. Las pencas nuevas que al maguey le brotan, vienen marcadas por nuestros nombres. Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. Si me hubieras dicho que era esa nuestra despedida, todavía estaría rogándote, ya no me ahondarás la herida. Todavía estaría implorándote, todavía estaría implorándote, no me amargarás la vida. Pero ahora ya lo ves, tú te fuiste de mi lado, hoy mi mundo está al revés. Es un mundo desdiciado, si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. Pero ahora ya lo ves, tú te fuiste de mi lado, hoy mi mundo está al revés. Es un mundo desdiciado, si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. Es un mundo desdiciado, si me hubiera besándote. Audio jungle. Audio jungle. Audio jungle. Audio Jungle 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 Audio Family Audioascal Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur